Hechos de acerrín, tela, madera o cartón, los monigotes o más conocidos como años viejos, son parte de la tradición y esencia del ecuatoriano. Estos tan solo son algunos de los monigotes gigantes, varios incluso tendrán movimiento y muy pronto estarán listos para exponerlos al público en las calles del suburbio de Guayaquil, como parte de la ruta de los monigotes gigantes 2023. Estamos logrando lo que nosotros queríamos como asociación, que nos tomen en cuenta. Van a encontrar muchas variedades de videojuegos, películas para niños, películas de terror, los monigotes de la asociación, de la ruta gigante, tienen que ser mínimo de 5 metros. El proceso no es sencillo, la elaboración de estos demora al menos 3 meses y se empieza con un boceto. Hacerle medidas de saque y salga de idéntico, así hago todos los años, hicimos al drug también y este año que estamos haciendo el Optimus Pan y ya le saqué las escalas para comenzarlo a hacer. Este año el cabildo instauró la temática de películas y artistas para la famosa ruta. El fondo de bikini. Con todos los personajes, la medusa, vamos a poner una fábrica, una máquina de burbuja. Que va a ser de aquí, este va a ser más o menos de 6, 7 metros, con el gorro de todo lo que es el cocinero. Usted me comentaba que este va a tener movimiento. Claro, movimiento, va a botar este humo por la boca, voy a hacer otros muñecos que van a tener movimiento. El municipio de Guayaquil firmó un convenio con la Asociación de Artistas y Monigotes Gigantes que incluyó la entrega de 10 mil dólares para que los artesanos compren el material para fabricar los monigotes. Serán 27 monigotes gigantes que estarán ubicados en 27 puntos estratégicos del suburbio de Guayaquil desde el 22 de diciembre hasta mediados de enero del 2024. Comienza aquí en la décima de Ayacucho, que es el punto uno que soy yo. De ahí avanzan a la Ayacucho y la 15, la 16, Pedro Pablo Gómez, Alceo, Colón, hasta Capitán Nájera. Y aunque este año no habrá concurso, eso no los ha desmotivado. Y día y noche trabajan para darle a los guayaquileños una impresionante exposición de arte. Bueno, la satisfacción de nosotros es para que el público vea qué es lo que nosotros hacemos, los artesanos. Así se prepara el puerto principal desde ya para recibir el Año Nuevo con tradición, arte y talento guayaquileño. Momento de una pausa, amigos, para el volver en lo internacional. Un hecho impactante, un sujeto disparó con una pistola de bengalas dentro de una vivienda en Virginia, Estados Unidos. Ya les contamos los detalles.